Como parte de su programa de responsabilidad social, Vanesco realizó jornadas de arborización en diversos parques nacionales del país, plantando más de 6.000 árboles, en el marco de su campaña de incentivos denominada Planeta Vanesco. Hoy estamos reunidos en este día tan bello en el Ávila, plantando más de 3.000 apamates y bucares. Es una actividad que hacemos con mucha alegría, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, la gran familia de Vanesco. Es un orgullo para nosotros estar aquí y además contribuir con el planeta.